Compromiso social Derechos humanos Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría Jornada Hashtag Cuidado Prevengamos la Violencia de Género en la Universidad en la que se presentaron los compromisos institucionales con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de toda la comunidad universitaria en temas de acoso, hostigamiento y discriminación El Instituto se integró a la Mesa de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género para Puebla conformada por organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes en la cual se dio seguimiento a las 11 recomendaciones emitidas al Gobierno del Estado de Puebla Investigaciones del Instituto de Derechos Humanos Diagnóstico de las Violencias de Género en la Comunidad Estudiantil de la Ibero Puebla El Derecho de las Poblanas a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres Derecho a la Ciudad Vivienda, Agua, Movilidad y Seguridad Humana en la Ciudad de Puebla Análisis de las Violaciones a Derechos Humanos de Personas Migrantes en Estaciones Migratorias de Puebla y Tlaxcala Economía Social Se concluyó la fase 2017 del proyecto Yo Compro Poblano operado con el municipio de Puebla en donde se acompañaron a 296 empresas de las cuales el 75% aumentó sus ventas el 58% incrementó sus utilidades y el 78% mejoró la calidad de sus productos En 2018 se dio inicio a la segunda fase del proyecto Se constituyó la cooperativa Fab & Alco Se dio inicio a la Plataforma para la Construcción de Seguridad Ciudadana Juvenil en México financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Carlos Slim proyecto que se desarrolla en 8 estados de la República para generar 8 circuitos de economía social 450 empresas de economía social 1.500 jóvenes y 300 funcionarios públicos formados en temas de economía social prevención de violencia y cultura de paz Instalación de 3 Fab Labs 10 investigaciones de cadenas de valor en alianza con la Organización Internacional del Trabajo y el Vaticano se inició la investigación mundial sobre el futuro del trabajo después de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común Medio Ambiente Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga Programa Basura Cero En su etapa de lanzamiento la Ibero Puebla redujo la generación de residuos en un 53% El Instituto participó en la elaboración del diagnóstico de la Cuenca de la Toyac para proponer políticas públicas que mejoren la disponibilidad y calidad del agua Participación Ciudadana Observatorio de Salarios Presentó el informe 2018 en el que demostró la evaluación de los niveles de bienestar de la población trabajadora con énfasis en la población joven Este estudio incluyó propuestas concretas de política pública para recuperar el poder adquisitivo de los salarios su participación en los ingresos totales y garantizar el bienestar de la población Observatorio de Transparencia con los ojos abiertos Generó más de 300 solicitudes de información a diversas entidades en los tres niveles de gobierno a fin de generar productos informativos sobre diversos temas de interés ciudadano sobre todo del uso de recursos públicos Servicios de Salud La Clínica de Nutrición otorgó 1,061 consultas mientras que el OPTA realizó 694 El servicio médico brindó 12,278 atenciones de las cuales 5,710 fueron consultas médicas